Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. El gobierno activó una nueva iniciativa para subirle la moral a los empleados públicos forzados a rotondear. Ahora la plana mayor también hará turno en su rotonda más cercana. Porque no hay nada más motivador que tener a Edwin Castro a tu lado. Esperen pronto al comandante y la compañera en persona en su rotonda favorita. Juntos ciganos, reconciliación. La pregunta del millón es, ¿ellos también están dando el diezmo? ¿Y a quién se lo dan? ¿Rosario a Daniel? ¿Daniel a Rosario? Los medios de la familia presidencial han desatado una campaña virulenta de ataques y amenazas en contra del obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez. Porque Daniel Ortega está empeñado en entregarle la banda presidencial a un cura. Yo sabía que la separación iglesia-estado no era lo del comandante, pero ya se está pasando. Una misión del Fondo Monetario Internacional visitó el Banco Central de Nicaragua, donde constató la crisis económica que socava al país. Ya no hay suficientes plantas para llenar el centro de la mesa de reuniones. Espere pronto la venta de patio de los muebles del Banco Central en el parqueo de la institución. Lo único que no van a vender es la imprenta con que resellaban los billetes en la década de los 80. Esa va a entrar en uso muy pronto. Un millonario australiano está financiando la construcción de una réplica exacta del Titanic y apunta a navegar la misma ruta que el fatídico transatlántico. Esta semana presentó ante los medios a su tripulación. ¡Vaya! Y a la hora del choque, ¿quién va a ser el témpano de hielo? En exclusiva, una fuente ha filtrado que Laureano Ortega está vendiendo los pasajes para el Titanic 2. Se ganó la concesión con las referencias de la aerolínea italiana Blue Panorama, que nunca despegó. El satélite chino, que nunca entró en órbita. Y el canal interoceánico, que jamás se construyó. Nicaragua Diseña anunció que ya escogió a los siete diseñadores que presentarán sus colecciones en la pasarela del evento de modas. No dieron a conocer sus nombres, pero de ahora en adelante serán conocidos como Los diseñadores que solo tendrán una pasarela en toda su vida. Para convencerlos de participar, Nicaragua Diseña les recordó que Hugo Boss hizo los uniformes de la Gestapo y que Coco Chanel tuvo color de colaboradora durante la ocupación nazi de Francia. Pero mejor piénsenla, muchachos. La indiferencia y la complicidad no son un buen look. Tengo un Yari del 2007 y por favor, o sea... Buenas noches.